Juan Están Ortiz, bienvenido a www.din.com.co, ¿cómo va todo, Ganiza? Bueno, gracias a todos, contento por el momento que está viendo el equipo y contento por el nivel que estoy teniendo cada ocho días. El nivel suyo, fantástico, se convirtió usted en un guerrero de ese sector medular. Sí, gracias a Dios, es buen trabajo que uno hace durante la semana, la consistencia hace de que uno cada día siga siendo mejor y se han demostrado los partidos que es donde se realmente tiene que demostrarse. ¿Este es el Ganiza del subcampeonato, del arranque con Juan José Pélez o es un Ganiza renovado, Juan Esteban? No, pienso que es la constancia del trabajo, ha hecho que los meses pasados uno haya dejado una buena imagen, después hubo un tiempo donde las cosas no salían bien, tanto en lo personal como en lo grupal, pero gracias a Dios desde que el equipo ande bien, los demás compañeros y uno van a tener su mejor rendimiento y hace que todo el mundo lo esté mirando. Veo que hay momentos del partido donde usted toma la responsabilidad de echarse el equipo al hombro. Sí, es una de las características que uno ha tenido, que ha adquirido y eso hace que uno tome más confianza, eso significa que uno está con mucha seguridad para afrontar los compromisos y más aún cuando los compromisos están tan difíciles. ¿Cómo analiza el América? Un equipo que nos ha hecho daño las veces que hemos jugado contra ellos, pero igual este es un nuevo semestre, un nuevo equipo, sabemos que Medellín viene haciendo las cosas bien, que la mayoría de nuestros compañeros andan por buen momento y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. La historia dice que no se gana hace rato, ¿hay que cambiar la historia? Obviamente hay que cambiarla por el objetivo que nosotros tenemos trazado, que es de clasificarlos a los ocho, tenemos, estamos ahí a los próximos de Acelum, tenemos al frente un gran rival, pero sabemos que con el equipo que tenemos podemos sacar los tres puntos. Caniza, muchas gracias. Gracias.